Y muchas gracias por acompañarnos. En realidad, Leadi, que nos agrupa a las ONG, que nos dedicamos a la salud, bueno, tuvo la idea de hacer esto de un espacio en la Plaza Primero de Mayo para que todas las mujeres y hombres también se puedan acercar con el fin de cuidarnos. Cuidar para cuidarnos. Homenajeando en este día, en particular, entre reanos hasta la médula, pedir que cada vez haya más donantes voluntarios. Agradecer al 61% de los donantes que son mujeres y a los hombres que los acompañan. Y bueno, acercarnos a la comunidad que por eso somos ONG, que estamos en esto. Haciendo controles de glucemia, controles de TA, índice de masa corporal. E invitando, informando a la comunidad estas prevenciones necesarias para nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? ¿Cómo ha ido en lo que va de la mañana? Muy bien, muchos controles. Los chicos que son estudiantes avanzados y estudiantes de los diferentes años son los que están a cargo, junto a profesionales como yo, que soy enfermera, y otras enfermeras más, haciendo los controles y mucha convocatoria. El Club de León es presente hoy, saludando en primer lugar a todas las mujeres, invitándolas a que se acerquen a la Plaza Primero de Mayo, donde se le están haciendo los controles de glucemia, depresión, todo es gratuito. Y el Club de León, como club de servicio, está presente hoy en un día muy especial, invitado especialmente por el INADI, que es uno de los que más se ocupa en este momento por la salud de la diabetes. Y en él represento a IOSPER, a todas las instituciones que nos están acompañando. Arco Iris, yo soy Andrea y pertenezco a la asociación Arco Iris. Nosotros trabajamos con los chicos de Onco Hematología del San Roque. Queremos invitar a la gente a que se sume a este evento, que es para la salud pública, y decir que nosotros, como casita de Arco Iris, estamos abiertos a recibir nuevos socios y nuevos voluntarios. Así que el que tenga ganas de apoyar a los chicos de Onco, los esperamos como donantes, como socios o como voluntarios. Queremos acompañar a todas las organizaciones y ser parte de este grupo de trabajo. Para concientizar, estamos repartiendo folletería con nuestras actividades, con nuestros objetivos y lo que se hace en el servicio de cuidados paliativos, que es un servicio muy importante dentro del hospital, con un especializado grupo de profesionales que trabajan en forma interdisciplinaria con la problemática que toca resolver en el servicio. Así que estamos muy contentos de estar aquí, hoy en el Día de la Mujer, y agradecemos siempre todo lo que recibimos. Por memorar el 8 de diciembre, el Día de la Mujer, con estas cuestiones de salud, que nos tocan a todos, que es tan importante también en nuestro cuidado, en nuestro querernos, en nuestro respetarnos, poder vernos, saber escucharnos, prevenir, estar informadas y es muy importante. Como integrante del directorio de la provincia de Entre Ríos, el IOSPER, más común para todos, nosotros como una institución de salud no podemos dejar de estar presentes acompañando a todas estas instituciones porque esto es una suma de voluntades. La salud es una problemática de todos, la diabetes es una problemática de todos, la obra social no es ajena a eso. Hay otras instituciones tan importantes que día a día están presentes y que la ciudadanía a veces lo desconoce. Esta es una manera de hacernos presentes en un pequeño número, un pequeño grano de arena, pero decirle a la sociedad, decirle a todas las mujeres entrerrianas también que hoy estamos presentes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.